¡Otra vez! Un consejo voy a dar a la hija de mi tía No cuenta con ese tipo que no da ni pa' comía Siempre vive con problemas, hasta con la policía Donde quiere ese mocoso, vive haciendo pullería Con el kilin, kililín, con el kilin, kililín Con el kilin, kililín, kililín, kililín Con el kilin, kililín, así Con el kilin, kililín, ahí Pero que yeso de mi tía Le vive echando, los primos millán Pero que yeso de mi tía Pasen a casar, los primos millán Con el kilin, kililín, kilin, kililín Con el kilin, kililín, kililín, kililín A ver Y vuelvo y le digo Muchacha te mucha cuenta que quiere primer león Porque dice que a cualquiera le mete su pecozón Por eso es que yo a mi prima le digo de corazón No le hagas caso a ese hombre, ese hombre es un tiguerón Pero que yeso, el de mi día, te vive echando la primovía Pero que yeso, el de mi día, pasa pa' cazar la primovía Dale, dale Dale Abra un paso, que llegó Pamposone Ahí Rodri Batista Soy Rayan Villalobos ¡Gracias! 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 No me puede darlo, pero esto... Sigue Oye eso, bajita Ahora Ahí Oye como suena ese moreno Ese memín Pa' que no te confunda Mi ruta Chacha Chacha no sea tan loca Mira que es un maguajero Se enamora de cualquiera Nadrando como los perros Si tú quieres un novio bueno Si tú quieres un novio bueno Búscate uno que sea serio Pa' que no tengas que andar Llorando atrás de los white Con el kilin kililín Con el kilin kililín Con el kilin kililín Kilin kililín Kilin kililín Con el kilin kililín Así Con el kilin kililín Ahí Dale Oye coge en el chihuahua ¡Ay, ay! Con el kilin kililín Ahí coge Se movió Aferro Es más No jodos más ya Te voy a sentar ¡Ja! ¡Luis Collado! Tú sí sabes de esto ¡Uepa! Guarda este mambo ahí ¡Ey! 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 ¡Ey!